¡Viva! Esperaría que no te asuste Este instante de ciencia y lugar Mi corazón vomita su verdad Esperaría una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar La urgencia por la soledad La soledad fue tan sombría que No te lo fue encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Repotente y activa Por la noche la soledad desespera Espera por mí Cambiando por aquí Vámonos, metámoslo ¡Vámonos, metámoslo! ¡Vámonos, metámoslo! ¡Vámonos, metámoslo! ¡Vámonos, metámoslo! ¡Vámonos, metámoslo! ¡Vámonos, metámoslo! Por la noche la soledad desespera ¡Vámonos, metámenlo! ¡Vámonos, metámoslo! Por la noche la soledad desespera Una enfermera del amor Si por las noches la soledad desespera A ver si viene del cielo Si por las noches la soledad desespera Una enfermera del amor